Pues Ciro, muchas gracias por el tiempo. Gracias por estar acá. Al contrario, gracias a ti, gracias a ustedes. Y por recibirnos en el estudio. Bienvenidos. Bueno, Ciro, como te decía, lo que queremos es platicar un poco de la situación de México, cómo lo ves, de cara a las próximas elecciones. ¿Cómo describirías tú el momento por el que está pasando México ahora? Es un momento muy difícil porque México no ha podido salir de la espiral de violencia en la que se metió desde hace muchos, muchos años, 20, 25, 30 años. Y eso te marca la vida cotidiana de millones, millones de personas, muchas actividades económicas, sociales, de todo tipo. Entonces, todo lo que se haga en el país, todo, absolutamente todo, está envuelto en esa intemperie de un país violento y peligroso. Bien. Y un gobierno distinto a lo que habíamos visto, ¿no? Tanto con el PRI como con la transición después del 2000. ¿Dirías que este gobierno, la cuarta transformación, es algo que no se había visto? Es algo que no se había visto. En muchos sentidos es algo que no se había visto. ¿Qué se ha transformado en esta cuarta transformación? En términos esenciales, yo creo que no se ha transformado absolutamente nada. Los grandes problemas nacionales siguen estando ahí, empezando, lo decía por el de seguridad. Muchos pensamos que la llegada de este gobierno iba a traer una revolución en los servicios públicos. No fue así. Servicios tan sensibles como la salud y la educación, pues no solo no mejoraron, sino que son tan defectuosos, incompletos, insatisfactorios o más de como lo eran hace seis años. ¿Qué sí ha ocurrido en estos años? Ha habido un empeño como nunca en la comunicación, en la propaganda, en la redefinición de consensos por parte del presidente, fundamentalmente por parte del presidente y ahora por parte de Claudia Sheinbaum. Esa ha sido una revolución en la cultura política mexicana. Que sí ha habido también una transferencia formidable de recursos públicos a personas, a personas, a sectores, a grupos, a industrias, no, a personas. Y a muy grandes rasgos yo creo que eso ha sido la cuarta transformación. No hemos visto ese gran combate contra la corrupción. Por donde te mueves encuentras personas que te dan testimonio de que les están cobrando cuota. O del propio gobierno les piden mordidas o que hay corrupción para tales procesos. Eso a muy grandes rasgos creo que es la cuarta transformación. Ahora en todo este tiempo tienes que tener una trayectoria de más de treinta años. Has cubierto no sé cuántas, sí son más de treinta años, ¿no? O tal vez más de otros. Pues, has cubierto numerosas elecciones. ¿Ves algo distinto en esta elección? ¿Qué dirías que es distinto en esta elección, digamos, de la primera que tú cubriste? Todas las elecciones son distintas. Digamos, la primera que me tocó ya cubrir en forma fue la de 1988. Pues fue una elección extraordinaria, quizá incomparable. La de Cuauhtémoc Cárdenas contra Carlos Salinas de Gortari. Ahí hubo verdaderamente un despertar electoral. La del 94 fue extraordinaria por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. La del 2000 por la derrota del PRI, la emergencia de Vicente Fox. La del 2006, ni se diga. La más dura que me ha tocado ver y supongo una de las más duras que se ha dado, no solo en la historia del país, sino quizá de América Latina, López Obrador contra Calderón. La del 2012, no tanto. Tampoco la del 18, la del 18, López Obrador administró muy, muy bien, extraordinariamente su delantera. Y ahora pues estamos empezando, estamos empezando a entender de qué se trata esta campaña. Llevamos, estamos en la tercera semana. Te diría que no he visto nada formidable, nada extraordinario hasta el momento, pero está empezando. Que son dos mujeres que probablemente se van a convertir en la primera presidenta, ¿no? Sí, no, no. Una de ellas va a ser la próxima presidenta. Ahora, ¿tú crees que el proceso democrático, el proceso electoral, México está en riesgo precisamente por esa violencia de la que nos hablas? Sin duda, sin duda. Yo creo en las instituciones, yo creo que el INE va a sacar bien lo que le toca. Creo que lo propio hará el Tribunal Electoral. Pero, y lo hemos dicho y lo repetimos en la radio, en la televisión, ¿cómo en comunidades, en zonas del país, en regiones del país, donde el crimen dicta todas las actividades, ¿cómo se puede pensar que la gente saldrá a votar en libertad? No pueden salir de sus casas sin autorización del crimen, no pueden tener ninguna actividad sin la autorización del crimen, no pueden moverse, desplazarse de ahí sin autorización del crimen, ¿y el crimen los va a dejar votar en libertad? No. Eso no va a ocurrir. Y el asesinato de políticos y candidatos, ¿no? Además, además, el asesinato, pero es que es el asesinato de precandidatos, de candidatos, de regidores, de presidentes municipales, y de empresarios, de mujeres, de jóvenes, de todo. Sí, 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 no es que nada más se esté matando a políticos. Es un país donde promediamos 85, 90 personas asesinadas al día. Algunos tendrán que ser, algunos de ellos tendrán que dedicarse a la actividad política o al periodismo. Sí. Fracasó la estrategia a brazos, no balazos. No hubo estrategia. El gobierno desertó, el gobierno de López Obrador desertó de su responsabilidad de darle un poco de paz, un poco de tranquilidad a los mexicanos. Desertó. No quiso hacer esa tarea. Administró lo elemental, pero en lo esencial dejó de hacer ese trabajo. La insensibilidad del gobierno ante el dolor por la criminalidad no tiene comparación en la historia de este país. No la tiene. ¿Qué tiene que hacer el próximo gobierno para salir de esta espiral de violencia? No, 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 no lo sé. No lo sé. Primero habrá que ver quiénes forman el nuevo gobierno. En este estudio yo le pregunté y le dije a Andrés Manuel Obrador 10 días antes, en una entrevista en vivo, 10 días antes de que asumiera la presidencia, creo que fue el 20 de noviembre del 2018, le dije puede ocurrir esto y esto otro, puede haber una transformación en esto y en lo demás, pero si no hay seguridad para los mexicanos no habrá cuarta transformación. Y en esa mesa él me dijo es cierto. Seis años después, cinco años y medio después, la seguridad no llegó, no hay transformación. Entonces, ¿qué puede hacer el próximo gobierno? Bueno, pues yo creo que antes que nada buscar, tratar de darle un poco de consuelo a la vida cotidiana de millones y millones de mexicanos que sufren y que viven con el pie de los criminales encima de ellos. Pero lo mismo, si no se resuelve eso, difícilmente puede progresarse en otros aspectos. Sí, sin embargo, menos que hay regiones tomadas por el crimen y al lado hay pequeños círculos donde hay una cierta actividad económica que es capaz de generar grandes recursos, grandes ingresos. O lo que vemos en la frontera norte, donde convive una criminalidad altísima, un problema migratorio fuera de control y al mismo tiempo maquiladoras que funcionan, empresas ligadas a Estados Unidos, Nearshoring, que funcionan bien. Eso es México. Pues es que si no México sería muy sencillo de explicar, pero México es una contradicción permanente. Y como le decía a algunos amigos extranjeros, periodistas con los que me reuní hace poco, para entender México tienen que entender que es un animal muy grande. Somos 130 millones de personas. Somos el doble de la población de la mayor parte de las democracias de la Europa Occidental. Y hay una sociedad muy sólida, muy fuerte, productiva, generalmente moderna, muy grande. También del tamaño de alguno de esos países. Y tenemos también el país que se queda al margen de todo esto, que es un país gigantesco, es un país de 60, 70, 80, 90 millones de personas. Eso es México. Entonces, ¿qué hacer con esto? Pues suerte a Xochitl, suerte a Claudia. Ojalá estén pensando en eso, no solo en ganar la elección dentro de unas semanas. Ciro, tú mismo fuiste víctima de un atentado, ¿no? Y sin el afán de llevarte ese momento para la gente que no lo... No hay ningún problema. Bueno, te lo agradezco. Pero la gente que no lo ha seguido tanto, quizá en Estados Unidos. ¿Qué pasó ese día, esa noche de diciembre? 15 de diciembre del 2022 terminamos el programa aquí, salí, me fui a mi casa, en un trayecto de 8 o 9 minutos que llevaba 6, 7 años haciendo. La empresa me había dado muchos años antes una camioneta blindada, yo manejaba solo. Y en el camino me atacaron, ya muy cerca de mi casa, me trataron de matar. No lo consiguieron por el buen blindaje de la camioneta. No lo consiguieron quizá porque no tenían un plan B, por si fallaba el primer ataque. Y no lo consiguieron, yo digo que porque esa noche yo tuve mucha suerte. Eso fue lo que pasó hace 15 meses. Hay muchas personas en la cárcel, muchas de esas personas o algunas de esas personas ya reconocieron su culpa. Y sin embargo, 15 meses después, yo no tengo un indicio, un dato sólido que me lleve a pensar o a saber quién fue y por qué, quién contrató a los sicarios para matarme y por qué. ¿Sospechas de algo? No, sospecho. Tengo cuando menos 3 líneas de hipótesis, cada una de ellas con 25 posibilidades, sospechas, hipótesis, conjeturas. Tengo 70. Hechos, ninguno. Una sola persona que se haya acercado, que nos haya mandado un mensaje, un emisario o algo que nos llevara a pensar que fue, no hemos recibido ninguna comunicación. ¿Y cómo llevas eso, Ciro? Eso de no saber, no tener ni idea cómo pasó y por qué pasó. Pues sigues viviendo, la vida sigue, porque lo otro sería qué, petrificarte, retirarte, irte a vivir a Nueva Zelanda. Sería qué. Yo tomé la decisión de seguir trabajando. Tengo desde la madrugada, dos horas, tres horas después del atentado, tengo un dispositivo de seguridad, numeroso, que digamos, en términos de otra vez de mi vida cotidiana, pues me hace sentir muy seguro. Yo nunca lo había tenido. Hoy tengo seguridad, hoy tengo un equipo además muy profesional que me protege. Y lo demás, pues tú decides, sigues trabajando o no sigues trabajando. Sigues haciendo tu trabajo más o menos como lo hacías o no. Sigues viviendo en este país o te vas de este país. Sigues teniendo deseos y esperanzas de levantarte y trabajar o no. Y eso es, eso es. No tiene tanta ciencia, a fin de cuentas es una decisión, sigues o no sigues. ¿Quieres seguir o no quieres seguir? Y supongo que hay días en los que no. No, no, no. Bueno, hay días que está uno cansado, hay días que está uno de malas, hay días que no salen las cosas. Pero un día de, me cayó la desventura, este, no voy a volver a topar con la violencia. No, eso no, 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 ninguno. Si hay días, como te pasa a ti, como seguramente pasa a todos, que dices, qué flojera, qué difícil, me hubiera dedicado a otra cosa así. Sí, pero por el atentado, no. Probablemente, es probable que una vez que termine el gobierno de López Obrador, aproveche, aproveche ese momento, sí, para darle una reconvertida a mi actividad profesional. Pero para eso faltan unos seis, siete meses. Pues no es tanto. Falta ver, falta ver el aterrizaje de este gobierno. No es tanto, no es nada, y es muchísimo. Si lo multiplicas por noticieros de aquí al 30 de septiembre, son muchísimo. Así que estás contando las horas. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero es un proyecto ya de transformación, también han sido muchos años. Y el atentado, puedo decir que lo impulsó o lo propulsó, pero es una decisión que ya venía yo considerando. Y que es altamente probable que tome a partir del mes de octubre. ¿Y ya lo tienes claro? ¿Sabes qué es? No, no, no. Tengo ideas, tengo ideas. Y todo esto también requerirá, como todo, de acuerdos, negociaciones, posibilidades de desarrollo profesional también. Justo te quería preguntar, ¿cómo te cambió este atentado? Y me dices, bueno, tomaste una decisión, pero ¿te cambió a ti de alguna forma? Sí, sí, sin duda, en lo personal te cambia. Te cambia. Este hecho a mí me ocurrió a los 65 años, ¿no? Entonces, yo lo primero que consideré una vez que salí del shock, una vez que salí de las terapias de estrés postraumático, digamos, 6, 7, 8 semanas después del atentado. Porque esas primeras semanas, todo es nuevo, desde la seguridad. Es buscar un buen epílogo de vida personal y vida profesional entre el atentado y los años que me queden todavía de vida plena, que tampoco son tantos. Y quiero regalarme y quiero regalarle a los míos un buen epílogo de vida, produciendo, trabajando. No me pienso ir a, yo no juego golf ni a esas cosas. Pero sí, quizá con otros ritmos, con otros tonos, con otras percusiones. Bien. Ahora, a pesar de esto que te pasó a ti, Ciro, todos los días te mencionan en la mañanera, si no todos, casi todos los días te mencionan en la mañanera. ¿Cómo llevas esos ataques desde la presidencia? Bueno, un ataque muy feo, el 2 de enero, muy feo, muy gratuito, muy insultante. Ha habido varios de esos. Y por alguna razón, yo no sé si se cansó el presidente de mí, o en sus mediciones ya no le está redituando atacarme, pero prácticamente desde ese día le han bajado muchísimo, conmigo y con otros periodistas. Toco madera, que no es madera. Que aquí no hay. Por no decir esto, mañana me empiecen a atundir otra vez. Porque es muy duro, afecta. Han sido muchos años, cinco años de agresiones que te hacen trepitar de enojo, que a veces te dan mucho miedo, que sin duda generan un efecto en tus medios, con tus editores, con tus directores, con los dueños de los medios. Y que también es algo que fuimos conociendo poco a poco, aprendiendo a confrontar, a lidiar, a comprender. No ha sido muy duro. Ha sido una agresión persistente, sistemática, planificada desde el poder, con los recursos del poder, contra una serie de periodistas, entre ellos contra mí. ¿Cuál es la estrategia? ¿Por qué esos ataques a los periodistas? No sé, pues la estrategia es de ellos. Y lo único que te podría decir es que si lo han hecho cinco años y medio, es porque debe existir un diseño estratégico y porque siguen considerando que a estas alturas, esa estrategia de hostigar, de intimidar, de bulear, de maltratar, de tratar de desprestigiar, de tratar de cancelar periodistas, les debe estar dando algún resultado. Pues si no, no lo estarían haciendo. ¿Pero está en peligro la libertad de expresión en México? La libertad de expresión está en peligro todos los días en todo el mundo. A partir del atentado y de unos trabajos que estoy produciendo y escribiendo, he leído mucho en este año y medio sobre periodistas perseguidos, periodistas violentados. Y bueno, es un fenómeno mundial. Habrá algunos islotes en Europa y ya. Bueno, supongo que en Japón. Pero pues el resto del mundo, miren, miren ustedes. Miren ustedes, miren ustedes la que han vivido. Y aquí tenemos además la violencia y el riesgo de libertad de expresión que traen los grupos criminales. No, además. Pero es diferente a lo que había pasado en México antes en cuanto a la relación poder y prensa. Es totalmente diferente. La presión siempre ha existido, la presión siempre se ha dado. Pero siempre, por supuesto, a los poderosos mexicanos, a todos. Son muy refractarios a la crítica y presionan. Y presionan por la vía de la intimidación, de la presión en tus medios de comunicación, a veces con las pautas publicitarias. Pero a eso, este gobierno que lo ha seguido haciendo, aunque digan que no, que lo ha seguido haciendo, suma el hinchamiento, suma el desprestigio, suma la pira mañanera. Esa ha sido la gran diferencia. ¿Crees que esto pueda cambiar con una mujer presidenta? No sé si con una mujer presidenta, que será presidenta. Es que otra vez, no sé cuál sea la estrategia de Claudia Sheinbaum. Si ella piense que el libreto de la mañanera lo puede reinterpretar perfectamente, si lo quiere hacer, no lo sé. A ella le han preguntado en la entrevista si continuaría con esa estrategia y ha dicho que tal como está, no, pero que hay cosas que recuperaría. Veremos. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío como periodista, Ciro, en toda tu carrera? Han sido muchos, han sido muchos y de muchos momentos, en muchos momentos. Me ha tocado fundar y estar en la fundación de varios medios, de varios noticieros, de varios programas, algunos de ellos contra todos los pronósticos. Me ha tocado cubrir muchos conflictos, me ha tocado acompañar momentos muy duros en los que nos han matado, compañeros, en los que nos han secuestrado, compañeros. Nos ha tocado luchas durísimas de un medio de comunicación contra otro, como fue el caso de CNI Canal 40 con Televisión Azteca de Ricardo Salinas Pliego. Nos ha tocado embates muy duros del poder. Entonces, yo no soy de los que digo, esta fue mi entrevista o esta fue mi nota. ¿Por qué? Pues yo te diría, en 1997 pusimos en televisión la historia de los abusos sexuales del padre Maciel. Bueno, eso fue, pero sí fue un antes y un después. ¿Cómo lo comparo con el atentado? ¿Cómo lo comparo con un programa en el que un gobernador prófugo se fue a entregar al aire con nosotros? ¿Cómo lo comparo con el pleito con Azteca? O cuando nos mataron compañeros o cuando iban grupos inconformes a sitiar las instalaciones de nuestro canal de televisión. Ha sido, yo valoro, aprecio mucho todo en su momento y el nacimiento de este canal o de otro canal o de un programa de radio. No tengo, no tengo un momento. Bien. Y en todo caso, si lo tuviera, pues tendría que ser la noche del atentado. ¿Cuál otro le ganaría, digamos, en impacto personal? Sí. Sí, sí. Que por cierto, se vio fuera del aire. Bueno, pero ¿crees que tiene alguna relación con tu labor periodística? Dentro, te decía que tengo tres, tres, hemos, he trabajado y además lo he trabajado con un grupo de personas, tres líneas de hipótesis, ¿no? Una, necesariamente uno tiene que pensar que pudo haber sido algo personal. Por más que le muevo, digo, hijo, alguien que tuviera un agravio conmigo para ir a contratar pistoleros y meterse en ese mundo, ¿no? Hay una segunda línea que sería, alguien trató de provocarle un caos a alguien. El gobierno, estos, estos, a los otros, los de aquí para allá, a la derecha, a la izquierda, tron, tron, tron. Y la tercera, esto fue consecuencia de algunos de nuestros trabajos. Una vez con los compañeros empezamos a hacer una lista y sacamos, creo que 75, 85 notas. Notas que decíamos, bueno, este, este nos, pudo haber decidido atacarnos, ¿no? Entonces no lo tengo, por eso yo te decía hace unos momentos, si me dices quién fue, no lo sé, no lo sé. Y no es que esté ocultando algo, no lo sé. ¿Y por qué? Pues tampoco lo sé. Ciro, por terminar, y esta es personal de alguien que sigue tu trabajo, ¿qué hace a un buen periodista? El, es que depende, depende qué es un buen periodista y un buen periodista de qué. Un buen periodista que hace crónicas, un buen periodista que se dedica al trabajo de investigación y va y difunde un documental extraordinario cada tres años. Un periodista que tiene que hacer un noticiero o tiene que hacer dos noticieros al día, depende mucho. Pero yo creo que la clave está en el compromiso con lo que yo considero es el fundamento, la esencia del periodismo. Siempre hagas lo que hagas, ya sea en un reportaje de investigación que te tome tres años o en un noticiero todas las mañanas o en un noticiero todas las noches. Es registrar bien la información, procesar bien la información y presentar bien la información y tratar de hacerlo la mayor parte de las veces, si puedes todos los días. Si lo haces, si además lo haces con un respeto para los personajes sobre los que hablas, sobre los que escribes. En este caso, por ejemplo, para López Obrador, que hay que tratarlo con respeto pese a que él no lo tenga o con incluso los grupos criminales, hay que tratarlos con la distancia del periodismo. Pero si registras bien, procesas bien, presentas bien la información y eres capaz junto con tus equipos de hacerlo la mayor parte de los días, creo que estarás haciendo un buen trabajo periodístico y si haces un buen trabajo periodístico, creo que estás cumpliendo tu función social. Nosotros no nos complicamos la vida. De nosotros no vas a escuchar nunca defensa de la libertad de expresión, defensa de la democracia, defensa de derechos humanos, eso que lo haga el INE y demás. Nosotros hacemos lo nuestro, tratamos de hacer un buen programa de televisión, tratamos de hacer un buen programa de radio. A veces sentimos que lo conseguimos, a veces nos vamos muy enojados. ¡Qué mal programa! Nos equivocamos. Pero eso es... Y en tus años de trayectoria, ¿cómo dirías que has perfeccionado esa técnica, el oficio? No, yo no... ¿Qué has hecho para afinarlo? No lo he perfeccionado, no lo he perfeccionado. Revisamos todos los días lo que hicimos el día anterior y lo que vamos a hacer el día de hoy. Y vamos tratando de no repetir errores. Y a partir del conocimiento, del estudio, de lo que vemos, a veces que están haciendo otros medios, de otras experiencias, vamos tratando de innovar, vamos tratando de mejorar nuestro trabajo. Pero perfeccionar... Perfeccionar... Bueno, afinar, ¿no? Se va afinando con el tiempo. Perfeccionar... Un genio, un gran artista, un virtuoso, ¿no? Nosotros tratamos, tratamos de hacer todos los días un buen programa de televisión. Eso es lo que tratamos. Trata... Un buen programa de noticias en televisión. Tratamos de hacerlo. Ciro, qué gusto platicar con ti. Al contrario. Mil gracias. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Buenísimo. Gracias.